Nuestro dios andó en pañales Ay, qué escándalo pa' los poderosos Para los que buscan hacerse grandes En Belén nos dijo, el camino es otro Eligió lo débil y despreciable Para redimirnos como lo frágil Y esa noche fue clara como el día Desde entonces brilla su luz que guía Como en Belén, ay, niñito Dios que estás dormido Déjame acunarte ser tu nido Junto a José y a tu madre quiero estar contigo Porque pa' adorarte he venido Él es un rey un poco distinto Y su reino no tiene quien lo iguale No fue en un palacio ni cuna de oro Nació en un establo para animales Los que lo acogieron fueron pastores Y unos extranjeros muy buscadores Hay que ser como ellos y animarse A dejarlo todo para encontrarle Como en Belén, ay, niñito Dios que estás dormido Ay, niñito, déjame acunarte ser tu nido Junto a José y a tu madre quiero estar contigo Porque pa' adorarte he venido Como en Belén, ay, niñito Dios que estás dormido Déjame acunarte ser tu nido Junto a José y a tu madre quiero estar contigo Porque pa' adorarte he venido 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 Gracias.